Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Marín Merceres. En nombre del Colegio Médico, es un placer para mí presentar y hacer la apertura del módulo de neumonología. Es un placer presentarla a la doctora Mercedes Boguet, especialista en inmunología y alergia, y médica de staff del sanatorio Pasteur. Bueno, esta noche nos va a deleitar Mercedes con asma bronquial, un tema muy interesante, muchas seguramente preguntas al final, que hay muchos temas en boga todavía. Así que, bueno, espero que lo disfruten mucho y que tengan buenas noches. Gracias, Mer. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Lesslie, gracias por la invitación. Sí, espero, bueno, vamos a poner unos conceptos por ahí ya conocidos de asma y tratar de sumar cosas nuevas. Y bueno, con todo esto también de COVID, algunas preguntitas habituales que tenemos en el consultor. Vamos a intentar compartir pantalla. Gracias a todos los que nos acompañan. ¿Ahí se ven bien? Sí, ahí se ve. Ahora ponen en modo presentación. Bueno, vamos a empezar con los conceptos de lo que es el asma. Es una patología crónica, frecuente y potencialmente grave. Más de 290 millones de personas alrededor del mundo padecen esta patología en sus diferentes presentaciones. En Argentina se cree que es alrededor del 10% la población que presenta las distintas formas del asma y que hay un infradiagnóstico, ya que hay muchos pacientes que no concurren o que no se les diagnostica el asma por sus distintas presentaciones. Provoca síntomas respiratorios variables que van desde los síntomas leves, que son los más desestimados por los pacientes, a la limitación de la actividad de la vida diaria, presentaciones en crisis que pueden requerir o oficializaciones y que también pueden implicar riesgo de vida. Puede presentarse clínicamente con los siguientes síntomas. Falta de aire o isnea, la respiración sibilante, tos, va muy variada en sus características, puede ser como tos persistente, puede ser tos seca, puede ser tos con movilización de secreciones, con distintos tipos de secreciones. La más típica del asma es la secreción clara, que a veces dicen como si fuera, a veces lo refieren como si fueran gomas, porque son los sacones de mucos que expectoran, puede ser de color, cuando están en color verdoso, amarillento, o sea, tiene distintos tipos de secreciones o como les decía la tos seca. El dolor de pecho, que el dolor de pecho puede deberse justamente al esfuerzo respiratorio o a la tos persistente. Terminan la risa con tos o con falta de aire y la faenza de aire ante el ejercicio, ante movimientos mínimos como barrer, caminar pocos metros o al ala. Todos estos síntomas se asocian a un flujo de aire respiratorio que es variable. Es secundario a la broncoconstricción, que es un estrechamiento de las vías respiratorias con un aumento de las secreciones del edema de la pared bronquial con la remodelación de las paredes del área aérea y esta formación de tapones de mucos. Es también importante remarcar que hay algunos pacientes que no van a tener variabilidad en estos síntomas, son estos pacientes de larga vaca que no tienen control o que en el momento en que consulten la estirometría pueden no presentar la variabilidad. Es una estrenada multicadrujal, multifactorial y poliféutica. Este es un esquema básico de qué es lo que le pasa a las vías aéreas en el ajo. Acá tenemos una vía aérea abierta, una vía aérea normal, un nivel de bronquialos, y acá tenemos un dibujo muy básico también de lo que es una vía aérea estrechada con la inflamación, el aumento de la mucosidad. Bueno, acá tenemos otro esquema generalmente, las vías respiratorias, lo que es una vía respiratoria normal, que tenemos que estar libre, que excluye el aire, entra y sale sin problemas. En la vía aérea con asma, el asma típico, se obstruye la entrada y la salida del aire. Es posible que los pulmones produjan gran cantidad de mucosidad, por un aumento de las células calificó, honestamente no lo vamos a ver, y esto dificulta aún más al resto de la capacidad. Los mecanismos inmunológicos del asma son así. La vía aérea es el primer punto de contacto que tenemos para la invasión de los patógenos y de los antígenos inhalados. Actúa como una barrera física, contribuye en la defensa de los veos a través de la producción de pérdidos antimicrobianos, de citoquinas, de quimioquinas, un metabolito de la ciudad de Acreacinólico, que van a iniciar el reclutamiento de los agocitos desencadenando lo que es la caja inflamatoria dentro de la mucosa respiratoria. Esa es una respuesta normal. Esta función se facilita a través de la definición de los online receptors, que son varios los que tenemos, y los implicados en el asma son algunos específicos, pero no vamos a estar en eso porque se va a funcionar. Bueno, los que más participan son los lipositos TCD4 o los T-HELPERS, que son las células efectoras para el desarrollo de la respuesta inmune, protectiva y de memoria inmunológica de larga duración. Todo esto contra los microorganismos patógenos, que estamos hablando de la respuesta normal en todas las personas, que pueden diferenciarse en varios tipos dependiendo del antígeno que se les sea presentado. Las subpoblaciones que tenemos en los T-HELPERS, los lipositos TCD4, son los CH1, los CH2, los CH17, 9, 22 y los TREP, que son los que regulan la respuesta. Nosotros como tenemos una respuesta inflamatoria, también tenemos, nuestro organismo tiene una respuesta que va a frenar esta inflamación para que no pase a ser ganado. Los lipositos CH2 son los que están implicados en la patogenia del asma alérgica y lo más frecuente. Producen la interleucina 4, la interleucina 5, la 9, la 13. Estos están normalmente para protegernos contra los parásitos del límite. Pero van a ser los responsables, los que están más aumentados, en la patogenesis de las enfermedades alérgicas, principalmente la que hoy no importa, que es la del asma. Acá tenemos los mecanismos inmunológicos un poquito más profundos, tenemos distintos tipos, acá los epitelios de las vías respiratorias, este es el epitelio sano, este es el que vamos a ver más ahora, que es el asma eosinofílica, que es la más común, el asma alérgica. Esta es la no eosinofílica, que es la no eosinofílica, que puede ser por todo lo que son los contaminación, también acá tenemos el estrés oxidativo, también es la tipo 1 y tipo 17, que es una neutrofílica también, esta es una mixta, esto solamente lo voy a nombrar para que esté y la no eosinofílica, pero bueno, acá está un poco lo que hablábamos recién, que los alergenos se van a unir a través de los solar receptors al epitelio respiratorio y van a activar toda la cascada inflamatoria a través de los eosinofilos, de las células bendísticas, acá vamos a tener un aumento por la eosinofila 4, la 13, van a activar la IG, se van a activar los mastocitos y se va a liberar toda la respuesta inflamatoria. Entonces lo que más nos importa es saber que si hacemos una prueba en el escuto vamos a tener un aumento de los eosinofilos, no vamos a tener neutrofilos, neutrofilos va a haber daño epiterial, va a haber un aumento del mucus, vamos a tener una base de la membrana particular disminuida y también los músculos van a tener una hipertrofia. Acá también está un poco más de cerca, estábamos hablando recién, llega el antígeno, activa las células dendríticas, se hace la presentación de antígenos por el complejo mayor de histocompatibilidad, las células terígenas se van a diferenciar en las células CH2, este por supuesto es un mecanismo patológico, no es normal, y las células CH2 a través de la interleuquina 4 y 13 va a ser que las células plasmáticas liberen la inmunoglobulina E y a través de su receptor va a activar los mastocitos, a su vez también la célula CH2 por la interleuquina 5 va a activar vasófilos, eosinófilos y estos tres tipos celulares van a liberar la histamina, leucotrienos, prostaglandina, la citoquina y las proteínas básicas y las néptimas, lo que nos va a producir todos los efectos que vemos en el asma. En síntesis, las interleuquinas 4, 5, 9 y 13 inducen cambios en las vías aéreas y en el paréntesis pulmonar que están asociados por el asma y con leosinófilos en las vías aéreas, los mastocitos y lipositos pulmonares, la activación alternativa de los macrófilos, como veíamos recién, proliferación de células epiteriales con hiperplasia de células caniciformes, todas las que nos van a afectar el mucus y no se libera y eso es crónico, se llaman los sapores de un mucus buena, en los estatus asumáticos también, después vamos a tener hiperplasia, hipertrofia e hipercontactividad del músculo listo, lo que nos va a dar un nuevo constipción, fibrosis subepiterial, esto es importante que cuando también es un proceso crónico y no tratado, eso puede llevar a que se vuelva irreversible, la falta de variabilidad que me refería anteriormente y la secreción de IgE como un incremento en la producción de las quimioterapias. ¿Cómo arribamos al diagnóstico del asma? Las principales características clínicas, como siempre la clínica manda, como en todas las patologías, es la presencia de los síntomas, la falta de aire, la acidilancia, el dolor torácico, tos variables en aparición y características y la limitación variable de su postura. Lo importante también es que los distintos tipos de asma pueden no presentarse con tibilancia, el paciente puede no percibir la disnea, si está echado en el tiempo, el dolor torácico puede no presentarse y bueno, la tos, eso generalmente siempre está. En el anamnésis, cuando vamos a ir a la consulta, tenemos que evaluar las últimas cuatro semanas. La variabilidad de los síntomas típicos, qué presentación tienen, cuántas veces durante la semana tienen la presentación de sus síntomas, si es de predominio nocturno, si es de predominio al despertar o algo muy importante es los despertares nocturnos, si se aumentan con alergenos en alguna época del año, si los aumenta en la risa, el ejercicio, el aire frío, los cambios de temperaturas bruscos, eso no serían alergenos, sino que serían limitativos, los criterios disperativos, o si aumentan las infecciones virales. Entonces, las preguntas más importantes para hacer un diagnóstico diferencial es si alguna vez estuvo sirvido en el techo, esta pregunta yo a veces la hago varias veces cuando los pacientes dicen no, nunca nos sirvó el techo, pero nunca se entiende un poquito, ni una vez al año, y ahí quizás ya empiezan a responder que sí, hay que evocar la memoria porque a veces los pacientes se desestima si el síntoma no es muy fuerte, si ha tenido tos, que fue en particular por la noche, si presentó tos, si grilancia, dificultad de respirar en alguna época del año determinada, o si es en contacto con animales, o con plantas, con humo de tabaco, o si solamente se presentan estos síntomas en su trabajo. Si estos síntomas se presentaron después de hacer ejercicios moderados o intensos, es importante también preguntar si es después del ejercicio, ¿por qué? Porque muchas veces puede ser que el paciente inicie el ejercicio, se inicia la falta de aire, pero como persiste, se sigue haciendo el ejercicio, libera adrenalina, al liberar la adrenalina, va a ser broncodilatación, pero posterior al ejercicio va a ser su broncoconclicción compensatoria, que es mayor en el asmático, y ahí va a presentar los síntomas. ¿Ha presentado ejercicios que le duren más de 10 días o que le hayan bajado hacia el techo? Muchas veces los pacientes, cuando vienen a consultar por ahí por rinitis, cuando yo le hago las preguntas de los síntomas respiratorios, los pacientes me dicen bronquiales, perdón, me refieren que no, que nunca lo tienen, pero lo que dicen es sí, me refrio muy seguido, y cuando me refrio, ahí sí me falta el aire. ¿Y cuánto tiempo le dura el recrio? Sí, me dura 10 días, 15 días, bueno, a veces estoy todo un mes refriado y me falta el aire. Y el paciente lo refiere así, es muy frecuente. ¿Ha utilizado medicamentos o inhaladores que le alivieran estos síntomas? Eso también es importante. ¿Tiene algún familiar que tiene asma o tiene un antecedente de alergia? De cualquier tipo de alergia, ¿sí? Como la giratoria, en la piel, a alergias o a alergias de intextos, a medicamentos. Bueno, la historia de la enfermedad en el paciente es también muy importante, eso nos va a hablar del control que va a tener el paciente, también nos habla de la adhesión que tienen los pacientes, porque muchos pacientes refieren esos síntomas de disnea, de sibilancia, estos episodios, inclusive de crisis fuertes, desde pequeños, sin tratamiento. Entonces, su vía aérea puede estar ya con remodelamiento del ambiente puede costar más tratamiento. O nos puede confundir, por ejemplo, cuando hagamos una estirometría y no presente reactividad. O a la ocultación, escuchemos crepitante, por ahí uno piensa más en una patología no asmática y en realidad es un asma no controlado de larga data. Bueno, el ritmo, la frecuencia y la gravedad de los síntomas, para poder clasificarla y no filtratarla. La limitación de la actividad diaria, los ingresos o visitas a urgencias que ha tenido en el último año y es muy importante si ha tenido en su vida alguna internación en terapia intensiva por esta crisis y si ha requerido de óxido. Bueno, el impacto en la familia y en el paciente también nos habla mucho sobre el control, sobre cómo se comporta el paciente y sobre la conciencia que tienen de enfermedad. Los antecedentes personales patológicos son muy importantes, sobre todo en los que hay patologías atópicas asociadas, rinitis, conjuntivitis, dermatitis atópica, sinusitis, también nos va a permitir clasificarlo dentro de síndrome, como un síndrome de buidal, que es el síndrome que tiene intolerante a los AINES, poliposis nasal y tiene el asma, es de mayor déficit control y tiene que ser el manejo interdisciplinario sí o sí. En realidad, el asma siempre tiene que ser de manejo interdisciplinario, pero en este se tiene que tener un abordaje más profundo porque si no, no se va a lograr el control del paciente y no va a poder tener mejor capacidad de vida. Otras patologías asociadas, como son los síndromes metabólicos, es muy importante, alergias conocidas y documentadas, la intolerancia a la cirina o los AINES, justamente también para encuadrarlo dentro de otros síntomas, y el tabaquismo, que por más que hay muchísimos pacientes que por más que tienen asma, tienen diagnóstico de asma, fuman. Otros antecedentes personales de mucha importancia son los medicamentosos, por ejemplo, si consumen beta bloqueante, porque esto también nos puede frenar la respuesta al tratamiento, pueden llevar a un estatus asmático, tipo que se chocan, si nosotros estamos dando un beta agonista y tienen un beta bloqueante no selectivo, entonces esto va a chocar los tratamientos y puede ser que estén efectivos. Otra cosa también muy importante es que estos pacientes, cuando se manejan solos o cuando tienen un tratamiento inadecuado, suelen tomar los antitusivos y los antitusivos están totalmente contraindicados en pacientes con antecedentes de alergias respiratorias, no solo que ya tengan el diagnóstico de asma, si el paciente requiere rinitis crónica o rinocinusitis crónica, a veces yo tengo rinocinusitis crónica, como el problema es que es rinitis, estos pacientes no deben ser indicados con antitusivos porque el paciente puede tener un asma leve que no la caracteriza como tal, o que no la han diagnosticado, yo tengo un principio de asma y debe estar con una crisis que se empiega a tomar el antitusivo y se extiende a los tapones de mucus y también nos llevan a un estatus asmático de difícil tratamiento de pacientes en terapia intensiva. Los antecedentes quirúrgicos, principalmente aquellos que nos hablan de cirugías de adenoides, poliposis nasales, eso nos van a hablar también de los antecedentes de atopía crónica, y los antecedentes de los familiares, sobre todo cómo se manejaba la enfermedad, porque yo sabemos que es una patología genética hereditaria, que si viene de ambos lados los padres, es más frecuente que la van a tener todos los hijos. Bueno, no solo asma, sino que todo lo que es la patología analítica. Bueno, los factores de riesgo para tener un asma grave o de difícil control es que el paciente al momento de la consulta no presente ningún tipo de control, no toma ninguna meditación, simplemente viene porque no está acantado de la falta de aire. Los antecedentes de exacerbaciones, más una exacerbación grave en el último año, o un historio de asma casi mortal, como la teoría recién, la no utilización de esteroides inhalados, muchísimos pacientes que han sido tratados durante años, solamente la crisis, el paciente sale de síntomas, no concurre a la consulta, y el esforo se maneja solo con salbutamol, esto nos marca esta baja de adhesión, o los errores críticos con el dispositivo también puede ser, porque puede ser que se hagan indicados cerebrales inhalados, pero el paciente no lo sepa usar bien al dispositivo, entonces por mucho tiempo ni siquiera estuvo tratado, por más que se gastaba el aerosol. El uso excesivo de medicación de rescate en más de 3 inhaladores al año, o más de 2 inhalaciones en un día. Otra cosa que vemos muy frecuentemente. Bueno, una inflamación de tipo 2, encontrar el osinófilos en sangre, de osinofilia en sangre, o el esputo aumentado, nosotros hablamos de osinófilos aumentados en sangre, más de 150, ya es de patología tópica, ya es más de 450 o de 500, también dependiendo de la bibliografía, y cuando hacemos un estudio, en el ejecuto, eso ya también nos marca lo que puede ser una progresión, una enfermedad que hace mayor difícil tratamiento. Bueno, la función pulmonar, VEPS1 quiere decir volumen estirado forzado en el primer segundo. Este es uno de los principales que nosotros vamos a tomar como parámetro cirométrico para hacer el diagnóstico, y tener un VEPS1 basal bajo, con una revertibilidad para el bronco dilatado en el momento de la primera consulta, de la primera estudia, este es uno de los factores de riesgo. Problemas psicosociales, trastornos psiquiátricos en el paciente, bajo nivel socioeconómico, que el paciente no comprenda las imitaciones o no preste atención, problemas de adicciones en el paciente, alcoholismo, tabaquismo, drogas, todo eso va a ser que haya una mala adhesión al tratamiento, poco cuidado, entonces también tenemos que tener otro tipo de contención en nuestros pacientes. Exposiciones al humo del tabaco, a alergenos, a la polución, el tema de lo que es el trabajo, y eso es muy importante siempre preguntar en la consulta en qué trabaja usted, no es lo mismo una persona que trabaja con los cuidados, por ejemplo, alguien que está trabajando en una, yo tengo una paciente que trabajaba en una empresa, que la mandaban a la parte de limpieza, llena de polvo, y encima la hacer limpiar con lavandina, y yo sí obligaba, entonces se exacerbaba con lavandina. Otro ejemplo era una paciente que tenía, ella trabajaba, es una maestra, que mientras trabajaba en la ciudad no pasaba nada, pero cuando la trasladaban al interior, en una escuela donde había mucho polvo, en muchas tierras, a tu modo de eso, se empeora, se exacerbaba. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas es muy importante. Las comorbilidades como la obesidad, el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, esta también es muy importante que generalmente no están tratados, vino sin quicis crónica, lo hay que terminar por el resuco gastrofágico, alergias alimentarias, el embarazo, que no es una comorbilidad, digamos, está mal puesto ahí, porque no es una comorbilidad, pero sí es una situación especial, que en realidad hay algunos embarazos que actúan como protectivos, y otros, la paciente deja de tener alergia, en general, no se le está para nadie, que está primavera en la fase vaga, que está embarazada y no sé por qué, de repente, esta primavera no le pasa nada, no tiene crisis, no requiere medicación, y hay otros embarazos que se exacerban, pacientes que estaban con buen control, dejaron la medicación por eso y empiezan a tener sus crisis. Es importante, bueno, saber que no hay ninguna causa, no se sabe bien por qué algunos son protectivos y otros son exacerbantes, y importante siempre a la mujer que tiene asma, que busca un embarazo o que tiene el embarazo sorpresivamente, pero nos informa, nosotros le vamos a decir que tiene que tener un buen control, que tiene que recurrir dentro de los controles así como los ginecológicos, también tiene que ir a su neumonólogo o alergista para que le haga un control, porque puede medicarse y de eso es muy importante que lo haga. Enfermedades viales pueden exacerbar, enfeorar la crisis, es un factor de riesgo, los altos funcionales, como recién comentamos, y las drogas, los medicamentos, como los desalgociantes, los antiinflamatorios no esteroideos, y todo lo que nos puede meter hoy. Al examen físico siempre va a ser importante el peso y la talla, bueno, ahí podemos hacer un diagnóstico de obesidad, como factor de riesgo, también es muy importante para calcular los valores teóricos del grupo respiratorio máximo, y para después hacer las pruebas funcionales. Para los médicos que no van a estar en la parte de lo que es las pruebas funcionales, ya sabes, como les decía, es importante, porque a veces le podemos también enmarcar el paciente, muchos pacientes no se reconocen como que tienen obesidad por la distribución de su brasa, entonces no tiene obesidad, pero si nosotros se lo podemos marcar, y con esto también ayudarnos al descenso del peso para disminuir la ocultación hormonal, es de gran valoración, por supuesto, por la presencia de sibilancias, por la presencia de otros como precisantes, podemos ver esfuerzos respiratorios sin llegar a ser sibilancias, o de otra patología, pero que nos van a hablar del mal control, aunque la mayoría de las veces va a ser normal. En las crisis severas vamos a tener ausencia del murmullo vesicular, nosotros tenemos ausencia del murmullo vesicular en una crisis, nos está hablando ya de emergencia, el paciente está grave. La ocultación cardíaca nos permite descartar otras patologías, como en las macarrías. En las macarrías ya puede ser una entidad de un diagnóstico diferencial o estar asociada en las macarrías al asma crónico en el paciente. La exploración de la piel y la muscota nos va a hablar de muchas cosas. Lo principal es que podemos ver los alergistas, que es de las dermatitis hipatóticas, los estemas, también nos habla del cuidado del paciente, porque si el paciente se ve la piel así, todo seca, escamasiva, lexica, y no se preocupa por esto, y también viene con síntomas respiratorios, vemos que es un paciente de poco cuidado. También podemos observar el colorido de la piel, eso es muy importante, de las extremidades, es importante también ver signos como los de los del palillo de tambor, que nos van a hablar también, nos hablan de un sufrimiento crónico de las vidas respiratorias. La exploración de las cosas nasales para descartar la presencia de poliposis nasal, de ritmos y múltiples crónicas. Y bueno, para ver lo que son las pruebas diagnósticas, lo principal que tenemos que hacer es la estilomancia. Los valores del volumen respiratorio forzado del primer segundo y la capacidad forzada deben estar comprimidos entre el 120% y el 80% de los teóricos. Capacidad vital forzada. En cuanto a los valores del cociente, del gaso 1, la capacidad vital forzada, es el que le daban el índice de cifeno, pero en realidad el que nosotros valoramos no es el índice de cifeno, porque el cifeno se hace con la capacidad vital bastante. Este por eso se llama el cociente del gaso 1, capacidad vital forzada, tiene que ser superior al 70% y otra dividida que dice el 75-80. Yo pongo el 70%, pero también van a ver más adelante el 75-80, porque esto va a depender en el momento que hacemos la prueba, nosotros prestamos atención a cómo sopla el paciente, a toda la historia clínica, que también se va a sumar, por eso vamos a ver que el paciente soplo bien, que no tiene ningún problema, digamos, de técnica y la historia clínica, bueno, tiene que ser superior al 70%, pero por ahí le cuesta mucho y se lo logra en el 75% y bueno, igual. La prueba post-bronco-digratador previamente se realizaba con dos disparos de jabutamol y repetíamos prueba los 15 minutos. Las últimas guías nos dicen que tiene que ser supra dosis del tratamiento, por eso hacemos cuatro dosis de jabutamol, preferiblemente con la técnica dirigida, la técnica sin cámara, si el paciente no lo puede hacer sin cámara, lo hacemos con cámara. Esto para que en realidad, para que ustedes sepan cómo se hace la técnica, pero para saber si, porque uno ya en el informe a veces puede poner técnica dificultosa o a veces no puede modificarse la dosis del 70, pero eso es muy importante porque nos va a hablar de respuesta o no. Y acá les dejo un cuadrito de lo que es el patrón obstructivo, del patrón restrictivo y el patrón mismo. Toda esta diapositiva, la vamos a dejar, yo les voy a dejar las clases para aquellos que les quieran pedir, para que les quede la información y puedan prestar atención acá. No hace falta que lo anoten, yo lo voy a pasar después. Bueno, lo que podemos observar acá es que el patrón obstructivo vamos a tener la capacidad de volumen respiratorio forzado del primer segundo menor al 80%, la capacidad vital va a ser normal, forzada, y el cociente va a ser menor a 70, 75, 80,99. ¿Por qué vamos a tener esto así? Porque la capacidad vital forzada está dada por la expansión toráctica, o sea, por cuánto puede entrar y salir del pulmón. Entonces, pero sobre todo la entrada. Entonces, yo tengo una restricción, generalmente la restricción son por la caja torácica o por lesiones que tenemos en el pariótico matemoral. Pero la obstrucción es a nivel de las vías aéreas. Entonces, yo tengo una obstrucción, yo puedo meter el aire, pero no lo puedo sacar bien, porque la inspiración es activa, pero la expiración es pasiva. Al ser pasiva y tener una obstrucción, voy a tener un menor flujo, porque no me empujo. Ahora, cuando inspiro, puedo inspirar, meter el aire, lo esfuerzo, entonces, la forzada, entonces va a poder entrar normalmente, pero la salida va a ser más débil. En el patrón restrictivo, también vamos a tener la disminución, esto siempre va a disminuir, el volumen expiratorio es pasiva del primer segundo, la capacidad va a estar disminuida y puede ser, si te no, bueno, es que es falso, si te no, digamos así, la capacidad del cociente, el subuno, la capacidad vital, va a ser normal o puede estar aumentada. Y el mixto, el patrón mixto, cuando tenemos todos los valores disminuidos. Espero no haberlos aburrido mucho con esto, pero es para que cuando les llegue la estirometría la puedan valorar. Bueno, las pruebas diagnósticas, bueno, esto que les decía, el diagnóstico del valor normal del B1, 80, del cociente, en adultos, en niños, el 85% tiene que ser, y esto es importante, cuando hablamos de reversibilidad, es reversibilidad o no reversibilidad, es cuando tenemos un aumento del volumen respiratorio forzado del basal, o del obstructivo que nos debe disminuir, mayor al 12% o 200 mililitros. ¿Qué quiere decir? Esto es una duda. Si yo tengo una estirometría normal, la subuno basal de 90, y si me aumenta un 12%, te va a informar como una estirometría, que es normal porque el paciente no tiene una obstrucción en ese momento, pero al hacerle el broncodilatador tiene una respuesta del 12%, aumenta un 12%, o 200 mililitros. Y en los niños, puede ser que sea del 12% o del teórico que tiene el informe. ¿Sí? De acuerdo, del teórico, tiene que decir el teórico que se sale porque el informe siempre va a venir con el que tendría que ser el teórico por peso, talla y edad, y después lo que estira el paciente o después lo que es post-broncodilatador. Estas son las tres formas. Entonces, en los niños es el teórico, no de lo que es el toplo. Bueno, esto, lo que decía también al principio, puede no darse reversibilidad post-broncodilatador en caso de exacerbaciones severas o de enfermedad viral al momento de la prueba. Lo importante es que no se hagan las pruebas de estirometría cuando los pacientes están con exacerbaciones porque justamente nos pueden dar sí, sí, lo queremos hacer sin post-broncodilatador para saber en qué estamos, en qué nivel de obstrucción estamos, pero no sirve hacer un post-broncodilatador porque no nos va a dar bien. Bueno, ¿cuándo tenemos hiperactividad bronquial? Tenemos cambios estirométricos sugestivos de hiperactividad bronquial cuando hay una variabilidad que no llega al 12%, esto no le puse en la diapositiva, pero no llega al 12% o a los 200 mililitros de ajusto y vemos que este es el flujo estiratorio forzado entre el 25 y el 75% del estirado, ¿sí? El 25-75 le llamamos nosotros, este flujo hay una variabilidad de más de 400 mililitros para algunas guías o para algunos colegas lo toman con un 400 mililitros, otros lo tomamos con el 12% o 200 mililitros. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunas guías que refieren que la vía del 5-75 es muy variable, es la pequeña vía, en lo que se llama la pequeña vía del pulmón, así la valoramos. y dicen que es muy variable, entonces, algunos no le tienen en cuenta, pero bueno, en el consultorio de alergia sí la tenemos en cuenta porque sepa, la gente tiene historia de atopía y se relaciona la variabilidad del 5-75 sin modificarse la gran vía, entonces esto nos da un parámetro de que puede evolucionar a asma o que es un asma de bebé, y el paciente no tiene mucho contexto. Bueno, y esto que les decía también, variabilidad del subpartilado en valores mínimos. Si nosotros creemos que el paciente tiene una hiperactividad bronquial, antes, podemos hacer que tenemos cambios de quirométricos sugestivos de hiperactividad bronquial. Si yo quiero firmar la hiperactividad bronquial en el paciente y que llegue a hacer un diagnóstico de asma, tengo que hacerlo, que también el test de provocación bronquial específico o en específico, que también por ahí lo escucharon como el test de ametacolina y el test de carrera y dos. Pero estos dos test ya no se realizan porque son de riesgo para el paciente. Y muchos pacientes tenían complicaciones severas al realizarlos, entonces ahora sumamos los cambios de quirométricos sugestivos, de hiperactividad, a la clínica del paciente y para valorar que hay hiperactividad bronquial. No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Si me estoy aburriendo. ¿Perdinando? Sí. Acá preguntan si existen criterios mayores y menores para hacer el diagnóstico de asma. En realidad no son criterios mayores ni menores ni menores los que usamos para diagnosticarlo. Lo que sí tenemos en realidad es la sumatoria. Ahora lo vamos a ver cuando la clasificamos. Si el paciente nos está refiriendo y sumamos lo que es los cuatro síntomas cardinales como la glitnea, la tos, el dolor torácicos, esos los principales síntomas y tenemos eso más si hay exposición, más todo lo que venimos hablando. En realidad no decimos criterios mayores o menos. O cada cuanto lo tienen o si tienen la asociación. ¿Sí? Por ahí se va aclarando cuando nosotros cuando el paciente viene nosotros le decimos una pregunta a un paciente que tiene más de tres años de edad que el pecho tiene similancia generalmente es asma. Y ahí empezamos a tratar de clasificar porque la vía aérea después de los tres años ya tiene el calibre total que tendría que tener. Entonces no se tiende que colapsar con patologías respiratorias. Antes de los tres años podemos tener la bronchiolitis que son la famosa broncoespasma de los niños del lactante o de los menores que no podemos catalogarlos como asma ni las investigamos así. Pero en realidad para llegar al diagnóstico tenemos que hacer todas estas pruebas haciendo todas estas pruebas. Y la prueba esterométrica la clínica y ahí lo nos haría. No sé si esto le aclaró la duda. Perfecto. Muchas gracias. Si te queda la pregunta después seguimos. Bueno lo que vamos a pedir en el laboratorio es va a ser un citológico completo acá vamos a ver justamente ver que no tenemos poligolitis la hemoglobina aumentada vemos la fórmula de los reosinófilos que tenemos que hay hiperosinofilia o no puede no tenerla puede tener una fórmula totalmente normal si la eritro está aumentada también nos habla de la actividad inflamatoria del paciente lo que es glucemia hepatograma función renal CSH C4 libre y la vitamina D3 nos hablan de todos los síndromes metabólicos que pueden tener impacto en la patología respiratoria y en el asma para controlarla o no y lo que elige IGA para ver si hay asociación con ADEL este punto también es muy importante porque el 30% de los pacientes al momento de los pacientes alérgicos al momento de que se sacan sangre pueden tener la IGA normal y muchas veces el paciente dice no yo no soy alérgico porque me dio normal y eso en realidad es un error porque en ese momento no tenía la activación ¿sí? bueno y también podemos ver una radiografía de tórax de frente y perci la radiografía de tórax de frente y perci en realidad no nos va a dar mucho a ver acá no nos va a dar mucho mucha información ¿sí? porque lo máximo que podemos ver es que estamos en una crisis hiperclaridad paréntesis matosa el descenso de los diafragmas por atrapamiento aéreo los tapones muscosos son un poco dificultosos de ver pero se puede ver son como datos que van a sumar al diagnóstico y pocos de atelectasia o concilia con insolidaciones en aquellas exacerbaciones asmáticas que podemos pensar que son secundarias a una infección respiratoria entre sí no se va a observar lesiones neurocrimonales así que en realidad si nosotros queremos investigar al paciente y el paciente no requiere síntomas que nos parezcan que sea el que no tiene control en este momento no nos va a sumar a hacer una radiografía el diagnóstico de asma en otros contextos bueno un poco lo fui hablando ya en lo que vamos a ver en la clase en el asma ocupacional o agravada por el trabajo el dato principal es que el paciente que está fuera de casa que está en su casa que está fuera de su trabajo que está perfecto ingresa al trabajo tiene crisis eso es muy tajano ahí está el alergeno o el imitativo crónico que le va a producir la exacerbación las mujeres embarazadas como ya lo comenté el asma y la tendencia es uno de los mayores que tiene infradiagnóstico porque muchos pacientes dicen no, no, no yo no tengo asma porque nunca tengo y ahora sabemos que se puede presentar inclusive hasta los 75 años puede tener el inicio de los síntomas así que si bien es más infrecuente o menos frecuente pero sí perfectamente se puede presentar esta edad fumadores y ex fumadores nos plantean mucho el diagnóstico de diferencia con EPOC y o que se sumen a una enfermedad EPOC y asma esta es la forma más agresiva y el peor pronóstico porque en un momento de cómo tener respuesta respuesta y aparte también porque los pacientes son muy desestimadores la tox crónica como único síntoma de asma esto es en otro contexto y bueno siempre va a ser un diagnóstico diferente bueno acá tenemos ya una de las clasificaciones que nos pueden hacer entrar también para lo que va a ser el tratamiento pero es un buen si nos está pasando esto con esta periodicidad en bajo un año tenemos para valorarlo lo que son los síntomas diurnos la limitación de la actividad los síntomas nocturnos y despertares porque eso es importante cada vez que nosotros vemos bueno durante la semana o durante el mes en la noche cuántas veces les falta el aire y por eso todas las noches pero es que cuando se acuestan sienten la falta de aire y esto puede ser porque por ejemplo el alergeno está en su habitación o en su almohada que tiene hace 8 años un cúmulo de acuerdos importantes el paciente se acuesta y le activa el asma entonces es importante diferenciar que en realidad son los despertares los que nos van a dar mal control porque es que el paciente esté durmiendo y se despierta por la falta de aire la necesidad de medicación de rescate los beta 2 agonistas de acción corta la función pulmonar y la gesta cervace esto nos va a decir que está bien controlada si está parcialmente controlada o si tenemos un mal control si queremos decir que está bien controlada vamos a tener dos o menos días a la semana o al mes perdón al mes de los síntomas diurnos y no vamos a tener ni limitaciones de la actividad ni síntomas nocturnos usa una o dos veces al mes un rescate y la función pulmonar es tan normal nunca tiene preservación en ese tipo de pacientes tenemos un buen control la que decimos parcialmente controlada puede ser que más de dos días en la semana presente los síntomas diurnos puede tener una limitación de la actividad de la vida diaria puede tener un síntoma nocturno en realidad siempre decimos que quedan menos de tres a uno en la semana necesidad de medicación de rescate más de dos días a la semana o la función pulmonar que esté disminuida las exacerbaciones puede ser que tenga una al año y cuando decimos que esto sería la parte realmente controlada cuando tiene una tiene de estas una a dos características más el control si tiene tres o más de estas departamentalmente controladas entonces a mí para ponerlo en blanco si el niño paciente le dice bueno la verdad que me despierto dos veces tengo dos al mes tengo despertales nocturnos dos o tres veces a la semana tengo falta de aire en el día que necesito el paz y la verdad que no puedo hacer gimnasia no puedo hacer ejercicio ya antes lo hacía y ahora no entonces estamos hablando en realidad de una mind control y bueno perdón acá me olvidé de decir en esta situación la mal controlada tiene más de uno en cualquier vida de los temas eso nos va a llevar a los escalones terapéuticos esto es importante que siempre la base del tratamiento va a ser la educación el control ambiental tratamiento de la rinitis y otras comorbilidades siempre lo lleva el paciente consideramos la inmunoterapia con alergenos hasta el escala 4 o sea desde que iniciamos desde que el paciente se presenta y tiene síntomas leves hasta que no logramos un control hasta ahí consideramos iniciar inmunoterapia con alergenos que también lo vamos a ver un poquito más adelante se las voy a explicar de manera corta para no nutrirlo entonces siempre tenemos estas bases considerar inmunoterapia la educación y el primer escalón sería cuando decimos TABAS son beta agonistas de acción corta es albutamol ¿sí? GECERIN es glucocorticoides inhalados más formoterol o glucocorticoides inhalados más albutamol esto está nuevo en la vida porque los últimos trabajos asociaron el uso de Budeson y de conformoterol porque los pacientes muchas veces lo usaban como rescate que más conocemos en previa ¿sí? entonces bueno el motor también usó mucho esos el paciente lo indicaba como preventivo el paciente se sentía mejor lo dejaba de usar no volvía a los controles de repente tenía una crisis y usaba eso entonces se fue leyendo que los pacientes salían de las crisis con este con el previa tanto como con el pantano entonces hicieron el trabajo y dijeron bueno si funciona utilizarlo por supuesto que es mucho más económico salir de una crisis con un vento limpio con un previa pero no es descartable este primer escalón va a ser el paciente la educación el control ambiental el tratamiento de las comorbilidades y uno de estos además esto sería cuando tenemos un asma bien controlada ¿sí? prácticamente no tenemos sí cuando vamos a lo que es parcialmente controlada vamos a subir al segundo escalón que vamos a seguir haciendo lo mismo y podemos iniciar el tratamiento o sea de elección va a ser el glucocorticoide a dosis baja glucocorticoide inhalado a dosis baja de acá podemos tener una cluticazona o un gudezónide dosis baja y es opcional de acuerdo a la respuesta del paciente agregar un antileucotrieno como el montelucar ¿sí? siempre a demanda lo requiere entre las dosis del glucocorticoide y del montelucar si en el medio tiene una exacerbación lo usa como restante el escalón 3 si el paciente no conseguimos el control vamos a hacer el glucocorticoide a dosis baja más el el betagonista de acción prolongada ¿sí? ya este sería el formoterol o el formoterol también esto ya sería la asociación ¿sí? bueno acá también lo que tenemos de opcional siempre tenemos la demanda lo que hemos dicho el salutamol y opcional es que el paciente no consigue el control, sumar el glucocorticoide a dosis bajas más el antileucotrial. Sumarlo todo. El cuarto escalón, si el paciente dice todo bien, nosotros vamos controlando, ya van a ver que acá tenemos que ir haciendo los controles. También vamos a ir subiendo. Glucocorticoide a dosis media ya, con el betagonista de acción prolongada. Esto lo podemos hacer con el mismo esquema, sumando el montelucal, agregando a demanda que necesita en el medio, y si tenemos mucha demanda, vamos a subir el escalón 5. Del escalón 3 al 5 estamos en parcialmente controlados. Y si yo no consigo con los glucocorticoides a dosis altas, más los betagonistas de acción prolongada, de zumo, o el teotropio, o el montelucal, o la citromicina, el teoxilina, estas son bastante discutidas, con sus versiones adversas, no logro control, entonces estamos en el escalón 6, ahí sí, más controlada. Por más que tengamos tratamiento, estamos en mal control, y nos tenemos que plantear hacer los fenotipos del asma, estos son todos los estudios más profundos, para poder aplicar los biológicos, como el lomanizumab, el mecolizumab, el reslizumab, el benzalizumab, el dupilumab, que se está pasando mucho en España, y ya si fracasan todos estos escalones, porque, como les decía, vamos subiendo, o sea, todo el tratamiento que tenemos sumado, y no llegamos al control, nos planteamos, no llega al control, hay que plantear termoplasia no bronquial, y si persiste el mal control, ahí se consideran los glucoocorticoides bioorales, la triamcinóloga intramuscular, y bueno, yo siempre es. ¿Por qué digo esto? Porque antes, se usaban los glucoocorticoides bioorales en escalones previos, pero producían el tratamiento con glucoocorticoides prolongado, ya saben cómo, por más que la terapia no sea a estas dosis, cómo nos puede traer complicaciones, o bueno, ahora se plantean como último recurso. Bueno, recuerden que todo esto les va a quedar la diapositiva para repasarlo, porque ahí está este medio lío cuando lo vamos leyendo antes. Esta vez es la clasificación de la gravedad cuando está bien controlada con tratamiento, ¿sí? También en los escalones. Le podemos decir que es un alma intermitente cuando estamos en el escalón 1. Un alma persistente leve cuando estamos en el 2. También le decimos moderada, persistente moderada cuando estamos en el 3-4 y persistente grave cuando estamos en el escalón 5-6. O también como decimos controlada cuando estamos en el 6. Todo esto está extraído de la guía GEMA 2020. Este cuadro, me gustó ponerlo porque nos muestra lo importante para clasificar la gravedad, el control y cómo, o sea, si el paciente tiene un tratamiento adecuado o inadecuado, cómo es el manejo entre el paciente y el médico que tenga lo que llamamos nosotros medicina de precisión porque esto tiene que estar ajustado a cada paciente. No podemos protocolizar. No podemos decir que esto es así para todos, será para todos tal cosa. Porque es tan multifactorial. Inclusive lo que es toda la parte endocrinológica, toda la parte emocional, neurológica y de control va a impactar. Entonces, justamente nos estaba esto porque podemos decir que yo puedo estar dando, o sea, el paciente puede tener un buen control de su enfermedad, ¿sí? Es decir, bueno, yo controla bien, va, con cero. Bueno, tengo un buen control con un tratamiento adecuado, vamos a estar en la parte de la enfermedad. Pero por ahí el paciente te busca un buen conocimiento, te preocupa, pero tiene un tratamiento inadecuado, entonces no va a hacerse una mala evolución. Entonces eso, y por eso me gustaba. Bien. Por eso disculpen, no se los dije cuando nosotros hablamos de asma de difícil control, en realidad no se está hablando de los fenotipos o la parte ideológica del paciente, sino al lado que tiene de compromiso con su tratamiento y su salud. Esto que les puse, también lo que nosotros hacemos es siempre, de acuerdo a si tenemos exacerbaciones de vida, si tenemos mal control. Siempre vamos a intentar aumentar la acción terapéutica para llegar a un grado de control que nos permita reducir después el tratamiento, volver a bajar los escalones. Todo lo que es el tratamiento farmacológico, las medidas no farmacológicas y todo lo que es los factores de riesgo inmunológico. Bueno, esto en realidad no nos lleva a aburrir tanto, pero se los quería dejar en la clase porque me parece muy importante saber cuando nosotros hablamos de la característica y de la potencia que vamos a usar de los beta-2 agonistas y del corticoide. Cuando decimos altas dosis, bajas dosis, ¿de qué estamos hablando? Lo que les quería comentar sobre lo que es el formoterol con el Budesonide asociado que se usa ahora para el rescate es justamente por esto. Porque el inicio, el tiempo de efecto, efecto, el inicio del tiempo de efecto y el máximo del efecto llega a la misma vez que el salutamol y la terbutamina. Pero lo que tienen de bueno, que han marcado en estos trabajos que se hicieron, es que la duración es mucho mayor y esto nos permite un mejor control de la crisis, que muchas veces se da en lo que llamamos endomerales. O sea, a las 72 horas vamos a volver a tener un pico de crisis solamente por los mediadores químicos que se han liberado en la crisis inicial. Entonces cuando empieza a caer el salutamol, el efecto del salutamol, el paciente vuelve a tener la crisis, entonces vuelve a tener el caso de la medicación. Bueno, mantener la crisis nos va a hacer, o sea, baja, va a tener un mejor control posterior. Acá lo que les comentaba, bueno, de los glucocorticoides inhalados, las dosis, lo que es una dosis baja, una dosis media y una dosis alta. Eso después lo pueden ver tranquilo, ¿sí? Bueno, las actualizaciones, una de las más controvertidas, porque siempre se utilizó así, es que no se recomienda iniciar terapias de mantenimiento con salutamol, salutamol como monoterapia en ningún tipo de escalón. Utilizar solamente salutamol para el rescate de las crisis. ¿A qué me refiero con esto? Que si el paciente tiene una exacerbación por una patología respiratoria o por un aumento en la exposición a los alergenos, era muy común el salutamol cada 4 horas, salutamol cada 6 horas durante tantos días. Eso ya no se hace más. Se saca de la crisis con el salutamol y en adolescentes y adultos se recomienda, en realidad también en niños, los glucocorticoides inhalados de baja dosis, regularlos por lo menos 3 semanas y, bueno, ir valorando. Justamente por esto que también les comentaba recién, que la crisis, en realidad, los mediadores químicos no se lideran en el momento, lo sacó con el salutamol y se acabó. No se iba a seguir. Entonces, salir de la crisis, que el paciente se va a dar con una indicación de un glucocorticoide inhalado a baja dosis, como un buetonide, un disparo, a 12 horas, por ejemplo, y derivarlo al especialista, hasta que consiga o vaya al especialista el paciente, va a ir bien meditado. Posibilidad de tratamiento en asma leve con lo que es el buetonide y formoterol, según requerimiento o según dosis de mantenimiento, ¿sí? Porque antes siempre se usaba con mantenimiento y ahora, como les comentaba, puede tratar también como restato. Y también, como una opción por la parte económica, el que permite usar el salbutamol asociado al buetonide, porque uno dice, bueno, en la parte pública, ¿cómo hacen? ¿Cómo le voy a indicar un feria a un paciente que viene, o en el hospital de niños, o en San Juan que venga con una crisis y le voy a decir, bueno, vaya con un feria, a ver, ¿eso es lo que tengo que hacer? No, lo que podemos hacer es asociar un buetonide con el salbutamol que tenemos que hacer. Esto es lo que les puse, son los distintos tipos de dispositivos, porque es muy importante evaluar qué dispositivo le voy a dar al paciente. Sobre todo, si el paciente, esto depende de la comprensión que tenga, la fuerza que tenga para inspirar, y para, si el paciente tiene, por ahí puede comprender cómo es la técnica, puede tener la fuerza, pero no corrida. Entonces, no corrida los movimientos. Entonces, ahí vamos a ver todos estos tipos de dispositivos. Por ejemplo, lo que es el discurso es bastante dificultoso, porque este es más para pacientes jóvenes, porque lo que tiene de bueno es que ya viene con muchas cargas, ya tiene con todas las cosas cargadas, directamente lo abre y está cargado, como también así el turbo-haler, son dispositivos multi-cargas, simplemente lo activa y ya está, pero estos requieren que el paciente tenga comprensión de la técnica y que tenga fuerza para inspirar. No así, lo que son los presurizados, que es el dispositivo habitual, que si el paciente no puede coordinar el inspirar al disparar, entonces esto lo podemos hacer por aerocamma. Eso ya lo conocen. Y lo que son estos que son con cápsulas, el brief-haler, por ejemplo, que tenemos acá, el fibro, acá también tienen el inhalar en bronquial, el exhalar bronquial, que no están acá, pero son este tipo de lombriz, esto es el linda caterol, un tipo de pibirón, y vemos acá, bueno, estos son más conocidas las marcas, pero tenemos, por ejemplo, también las congelaciones de la recién, las con de uso habitual, porque por ahí también la cápsula es para el paciente que no tiene mucha fuerza, puede inspirar y puede abrir, ver si la cápsula lo inspiró a todo, se cierra y lo vuelve a inspirar con fuerza. Es importantísimo en cualquier tipo de dispositivo que le expliquen cómo se utiliza. Hay que tomarse estos cinco minutos, porque eso puede implicar que el paciente no lo haga, que lo haga mal, porque el paciente va a llegar a su casa, tú también sabes cómo es. Yo he tenido pacientes que decían, no, porque la verdad que no le entendí y no lo hice, así que vengo para que me diga. Y viene 20 días después y el paciente lo necesita inmediatamente. Entonces, tomarse el tiempo, explicarlo bien, y cada consulta controlados. ¿Sí? Lo vamos a ver acá. ¿Cómo tenemos que manejar el asma? Es constantemente preguntar, ajustar, rever constantemente el diagnóstico, los síntomas, las comorbilidades, si están controladas o no, de manera interdisciplinaria, la investigación lógica, el médico clínico, el cardiólogo. ¿Sí? ¿Cómo está afectando a la familia? Todo esto tenemos que verlo en cada consulta, porque todo esto es importante para mantener un control. Bueno, acá les puse una diapositiva sobre lo que es asma y COVID, unas preguntas frecuentes que tenemos en el consultorio también. No sé si hasta acá tienen alguna otra pregunta, o sigo nomás. Continúe, continúe y después al final concluimos. Bien, lo que es asma y COVID-19, siempre nos preguntan si al paciente que tiene asma o alergias en el caso de las rinitis y las rinitis crónicas, si es de riesgo. El paciente es de riesgo. No, en realidad, los pacientes con atopía, con rinitis crónica y asma, que es lo que nos compete hoy, no se demostró un riesgo aumentado de sufrir complicaciones en pacientes que son leves a moderados. No se ha demostrado un aumento de riesgo de mortalidad por COVID-19 en pacientes con buen control de la enfermedad. Pero, en pacientes con asma moderada, severa, presentan aumentado el riesgo de hospitalización y de muertes por COVID. En realidad es por COVID y por cualquier patología respiratoria. Entonces, ¿por qué? Siempre dijimos durante toda la pandemia que los pacientes asmáticos son de riesgo. Lo que pasa es que en el momento que viene el paciente a la consulta, yo puedo hacer una evaluación y que el paciente esté con buen control. Y el paciente deja de venir a la consulta. Entonces, yo le digo, usted no es de riesgo. El paciente se queda con que no es de riesgo. Y por una exacerbación, por un aumento de exposición, un alergé, ¿no? O por cualquier concomitante como que se deje de controlar su enfermedad de base metabólica, va a producir que su asma que estaba bajo control sea una asma no controlada, que pasa a ser moderada, severa y pasa a ser de riesgo. Entonces, el paciente no lo habías protegido, no le habías hecho el aislamiento social, entonces, directamente, todos son de riesgo para protegerlo. Pero particularmente yo, en mi consultorio, siempre les aclaraba esto a los pacientes para que se queden tranquilos, porque realmente tenían mucho miedo de pacientes con patología respiratoria y crónica. Durante el periodo de 2019 a 2021, he informado muchas menos cantidades de preservaciones de asma en distintos países del mundo. Esto se cree que se debe a que, bueno, a que los pacientes que han cuidado mucho más, salían poco, menores posiciones de genos, hay indicativos, sí, al uso del barrijo, entonces también menos enfermedad o las observaciones asociadas a influentes. Debemos recomendar a los pacientes mantener el control de la enfermedad con visitas periódicas y el uso correcto de la medicación y esto también fue muy importante que se demostró que el uso de corticoides de la enfermedad de baja dosis disminuye el riesgo de mortalidad por COVID-19. En realidad yo pongo el que es de baja dosis porque aquel paciente que tiene control, que lo conoce en par, pero también se lo vio en pacientes el uso de corticoides de la enfermedad de baja dosis en pacientes que no tenían enfermedad respiratoria previa inmediatamente al tener positivo, usaban los corticoides de la enfermedad de baja dosis y se vio menor mortalidad en muchos pacientes. Y bueno, también los que estaban con medicación con altas dosis o combinados, también se vio una disminución de la mortalidad. Algunos de COVID y lo que es alergia. En realidad, esto lo que puse asociando a todo esto, en general las reacciones a vacunas son muy raras, muy raras a todas las vacunas, pero este tipo de vacunas no debe ser administrada a COVID en pacientes con alergias aumentadas al polietinilicol, perdón, aumentando, aumentadas al polietinilicol u otros componentes vacunales. En pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas severas, las vacunas sí pueden ser colocadas, pero deben ser colocadas en lugares donde tengan acceso inmediato a tratamientos de la anafiraxia si lo requieren, con un tiempo de observación sí o sí de 30 minutos posterior a la aplicación. O sea, el paciente requiere, al momento de la vacunación, que ha tenido anafiraxia, entonces el paciente debe quedarse 30 minutos en la observación y tenemos que tener oxígeno y todo lo que necesitemos para reanimar. Y esto, bueno, es como para cerrar cómo realizar correctamente el aerosol, esta técnica a un centímetro por fuera de la boca con una inclinación para la apertura de la vía aérea, no mirando al techo, no mirando al sillo, no abrazándose apasionadamente, le digo a un paciente al aerosol, no te inclino para abrir mejor la vía aérea, ¿sí? A un centímetro por afuera, eso hace que el disparo llegue mejor a la vía aérea sin golpear lo que es la pared posterior de la faringe. Y así también disminuimos lo que es la absorción a nivel sistémico de los glucoporticoides y de la betagonia. No debo realizar el aerosol, como dice la mayoría de las técnicas y de los prospectos de los aerosoles dentro de la boca. Pero a veces la técnica es dificultosa, lo permitimos, no está mal, lo que pasa es que esto puede aumentar las reacciones advercas de temblor, sino y de palpitación. Bueno, ahí hasta ahí llegamos. Muchas gracias por la atención. Por favor, excelente charla, Mercedes, la verdad que muy interesante, muy práctica, muy clara, recordando y refrescando algunos conceptos de la parte clínica. Eso, te voy a pedir que deje de compartir. Bueno, acá, felicitaciones, la doctora Mirna dice, excelente charla. Tengo varias, varias preguntas, una de ellas, ya la fuiste contestando, el tema de la técnica y la coordinación de cómo es el correcto, cómo es la correcta forma de hacer el disparo y la coordinación cuando tienen que inhalar al momento de disparar en la parte de los adultos. Y para la, tenemos médicos del interior conectados que muchas veces ven niños. ¿Cómo sería la técnica de rescate en los niños? Bueno, el rescate en los niños, el rescate en general, cuando nosotros le decimos al paciente que tiene que hacer rescate, son dos disparos, 15 minutos, dos disparos, 15 minutos, dos disparos, 15 minutos y no vamos a llevar. Eso es en adultos y en niños. Bien. La técnica para los niños, cuando el niño no le puede explicar esto que yo te decía de que tiene que inclinar, a veces le decimos que el papá le dispare para ver cómo hace, pero si no lo puede coordinar, tenemos que usar la cámara, la aerocámara, lo que decía es importante que siempre tape bien esto, la obstrucción, que cierre bien ahí, porque si no cierro bien, no me sirve y que tome las cosas nasales y la boca. Exactamente. Y lo que pasa cada vez que son, siempre es más grandísimo, pero que siempre cierre bien ahí. y a veces yo veo que disparan dos veces los papás, que me dice dos disparos y dispara dos veces. No, es disparos que en el momento en que el niño inspira o que cuando está llorando siempre te ríen a favor, yo digo cuando te llora, te va a llorar con la cámara, entonces vos le pones la cámara y cuando larga el grito, guay, hace, ahí dispara el papá. ¿Sí? En el momento de inspiración del niño y el niño tiene que hacer diez respiraciones dentro de la cámara. No se cuenta hasta diez, sino que respira diez veces adentro. A ver. En la cámara espero treinta segundos, es lo ideal, y vuelvo a colocar y vuelvo a disparar. Esa es la técnica correcta con la aerocamera. Y también es muy importante decirles que las tienen que enjuagar con agua, no lavarlas con jabón, ni siquiera la mascarilla y dejarlas secarlas en agua limpia, porque a veces también los ponen en donde están las rejillas, en donde están las traídas, en los platos, en un lugar limpio y seguro, y a las doce horas lo vuelvo a utilizar. Muy bien, mira que interesante, porque uno siempre escucha que se tienen que contar hasta diez, o la mayoría lo ha hecho que se tiene que contar hasta diez y se retira. Pero es interesante lo que vos estás diciendo que haga las inspiraciones diez veces y ahí recién retirar. Y otra de las preguntas que hacen los doctores muchas veces se indica el monte Lucas como mantenimiento. Yo lo veo mucho en los niños, no sé si es por una cuestión de la maduración pulmonar, voy a decir que hasta los tres años tienen el tema de que se va madurando el pulmoncito, pero muchas veces o por reactividad bronquial o tal vez por un cuadro de asma se indica el monte Lucas de mantenimiento. ¿Cuánto tiempo y si realmente estaría bien indicado? Mirá, como vos me lo dijiste recién, si nosotros pensamos que no puede ser un diagnóstico de asma menor de tres años, no debería ser indicado en menores de tres años. Algunas guías dicen que tampoco tiene que ser indicado en menores de cuatro años. Yo sé que a veces cuando vemos indicaciones en menores de dos puede ser perjudicial para el niño. entonces está contraindicado. De paso voy a aprovechar para decirles que lo mismo pasa con el de nadriz, la difendidamina. Muy inocentemente la damos en menores de dos años. Por empezar todo lo que es alergista ya no usamos difendidamina. ¿Por qué? Yo sé que es un recurso que tenemos en la parte pública, pero si nosotros empezamos a indicar loratadina se va a dejar de comprar en la parte pública la difendidamina. Que te digo que económicamente implica el mismo valor. No es más cara. De hecho si vos vas a comprar en la farmacia un venadril o vas a comprar un exhaler te va a salir más barato el exhaler que el venadril. ¿Por qué? Porque pasa la barrera hematoencefálica y les produce somnoliencia, depresión del sensorio y a veces puede hacer una relación de excitabilidad. Y en niños de dos años puede dar convulsiones. Entonces por eso está contraindicado. eso es lo que es un antihistamínico habitual. Y el Monteluca también mayor de tres años como ves en realidad es opcional en escalones altos no está mandarlo se puede durar hasta seis meses tranquilamente pero lo que pasa es que nosotros tenemos que lograr el control previo a esto. Acuérdate que vamos subiendo escalones y empiezo a bajar escalones porque si yo solo trato síntomas siempre voy a ir subiendo. Ahora si yo trato causas que es cuando tenemos que investigar la alergia y valorar si hacemos inmunoterapia o no porque si estoy pensando entre el 65 y el 85% de los asmáticos son alérgicos y no trato la alergia es la causa y solo de trato el síntoma es como darle un enalaprí a un hipertensio y si le vas a comer sal pongas estéticos tomé frío me pongo el guardapol volánico todo el día delante tuyo entonces la causa siempre voy a tener que siempre subir en escalones entonces tenemos que tratar la causa en 6 meses tendríamos que lograr tratar la causa y bajar otra cosa que se está viendo del monte lucas en muchos trabajos es que está produciendo trastornos de la personalidad como agresividad irritabilidad trastornos déficit de atención por hiperactividad que le sacan a los chicos de que se hablan en niños y en adultos también déficit de atención por hiperactividad en niños y la agresividad irritabilidad violencia está produciendo eso se está viendo mucho que están haciendo trabajo entonces se está tratando de dar lo mínimo indispensable pero es un buen recurso también para utilizarlo en asma asociado por el co en el sistema de seguridad como como una como un recurso no quirúrgico acá la doctora hará sería un tiro me pregunta si no deberíamos entonces usar la difendidamina por lo que decía es preferible no utilizarla exactamente nosotros ¿por qué seguimos usando? en el área que seguimos usando la difendidamina los alergistas es en el shoggan afiláctico ¿y por qué? porque es el único antihistamínico que tenemos endovenus ¿me escuchan bien? porque me decía con este inestable ¿se me escuchó? yo te escucho medio bajo Mercedes pero te escucho ¿ahora ahí me escuchas mejor? es como que no sé si es tu tono de voz pero te escucho un poquito bajo te escucho te escucho te escucho te escucho decía que en realidad la difendidamina es como nosotros no la usamos mucho fíjate que muchas veces la utilizan y falla el tratamiento no es que sea mala son recursos más viejos que tienen más reacciones adversas cuando tenemos otros medicamentos más económicos más efectivos que pueden acompañar no es tan mal usarlos pero sí en realidad ya tenemos otras cosas claro es como que tendría indicaciones muy específicas claro endovenus o en anafilaxia de hecho los pacientes que yo tengo internados cuando me necesitan consultas de internados si el paciente puede tragar si tengo una urbitaria yo le cambio hacia la filicina dioral le saco la enfermedad de mi endovenosa y ahí es cuando se nota el cambio porque muchas veces de esta metátona porque es el recurso que tenemos endovenosa y está bien pero si el paciente puede tragar está consciente yo le cambio el antihistamínico dioral esto pasa acá en Córdoba en todos lados o sea es así en Buenos Aires creo que tienen antihistamínico endovenosa pero no te preocupes volviendo volviendo a lo que vos hablás principalmente de hacer hincapié en el interrogatorio en ver todo lo que puede llegar a disparar la crisis los hábitos esto bueno creo que debe haber mejorado bastante con esto que se empezó la ley de antitabaco empezó a prohibir fumar en espacios cerrados por lo tanto a veces muchas veces los niños me comentaban que también los padres tabaquistas los niños hacen mucho broncoespasmo cuando fuman en presencia del niño y con respecto a la higiene porque comentabas que una paciente trabaja en limpieza con respecto a la higiene cómo deberían hacer la higiene del hogar o cómo uno debería recomendar en el domicilio que tener en cuenta cómo se tiene que hacer la limpieza en el domicilio las mascotitas tienen que estar más bien afuera el tipo de ventilación que tienen que tener Bueno eso es muy linda pregunta mira lo más importante son las medidas de control ambiental porque si yo como te decía si yo esté por un lado no lo puse yo tenés razón porque decía ahí la parte del primer escalón y no lo puse no firmaba los medicamentos pero si yo le doy el 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 salbutamol para la crisis y lo dejo dormir en su pieza que tiene la biblioteca hasta arriba que tiene 50 peluches o las paletas del ventilador nunca las tienen en cuenta se pasa si tiene flacares no rope ropero y no flacares que pasa el acúmulo de polvillo ese ese acúmulo de 7 días ya nos va a despertar si hay una asma alérgica lo va a despertar entonces lo que voy a decir es muy importante que tienen que limpiar siempre con trapo húmedo que están totalmente prohibidos los plumeros o todo aquel que yo lo saco lo corro así y va a empezar a flocular lo voy a respirar que el paciente tiene que evitar por ejemplo sacar la ropa de verano de invierno hacer esos cambios porque tienen las bolsas tanto acúmulo de ácaro que le va a generar la crisis igual si el paciente tiene buen control tendría que ser más más débil lo que es el tema de las mascotas siempre se sugiere que tengan el pelo corto y baños frecuentes una vez por semana o más veces así que intentar que no que el paciente no tenga no tenga exposición al epiterio del pelo de los gatos y los perros los animales siempre son desalojados yo les digo bueno si no se quedan con los animales se quedan con los animales y la vacuna y si no tenemos que sacar los animales porque hay que disminuir la exposición otra cosa por ejemplo en realidad lo que es la forestación también si podemos detectar a qué árboles es alérgico el paciente podemos no forestar en nuestra casa pero por ejemplo una de las certificaciones frecuentes que yo hago es con tala separado de los pools de árboles y vos puede ser que no tengas en tu casa pero lo tenés igual no se puede hasta 3 kilómetros los polines pueden llegar hasta vos o sea que en realidad esa parte no pueden escapar pero la limpieza es muy importante ahora vos que me hablas de higiene limpieza es un poco contradictorio pero tiene toda su explicación la teoría de la higiene en el desarrollo de las enfermedades asmáticas y autoinmunes que estos niños papás están obsucionados con el alcohol y la limpieza y que el chiquito no tenga un animal externo y que no lo toquen si no se daban las manos en los niños estériles esos niños los primeros dos años es cuando se desarrolla el sistema inmune es cuando estás entrenando el ejército y si yo entreno el ejército en contra de los otros de un agente externo lo va a reconocer lo va a atacar va a tomar fuerzas contra eso pero si yo no tengo agente externo puede empezar también el ejército está y se va a empezar a atacar es una forma un poco tonta de explicarlo pero si nosotros tenemos cuanto más higiene y aislado está el paciente porque se veía que los niños que se cuidaban en zonas rurales y con mayores exposiciones al alergenos menos desarrollaban a mamá enfermedades autoinmunes no es que también le vamos a decir a nuestros hijos que vayan a comer tierra o estas cosas sino que que sea controlado todas las cosas de todos los extremos y también lo que es por ahí las mamás se asustan mucho en los niñitos cuando se enferman menos de 6 meses pero si tuvieron la de la toma del calostro y si toman el pecho tienen lactante materno activa hasta los 6 meses inclusive es mejor que se enfermen porque tienen los anticuerpos de la madre de memoria y generan sus propios anticuerpos entonces cuando va decayendo ya el anticuerpo de la madre la defensa de la madre va a empezar a enfermarse solito y no va a tener memoria y va a empezar a generar de cero ¿entendés? ¿me explico? sí, sí, sí muy claro bueno la doctora Ovejera hay a los que no los tengo como panelistas no los puedo ver para que hagan preguntas pero bueno la doctora Ovejera me pone ahí que tiene su hijo con larijitis a repetición que le indicaron Montelucas que desde los 3 años lo está tomando y qué conducta ella debería tomar si lo tendría que suspender o qué debería hacer por ahí yo creo que es mucho y ahí estamos tratando síntomas y no estamos tratando la causa no hemos detectado causas o quizás pido vos decirme si no sé si lo querés abrir al micrófono si podés para que lo echarlemos lo que pasa que yo estoy como panelista pero no lo puedo abrir a la invitación lo tiene que hacer a ver invitar no lo puedo manejar porque lo tiene que hacer el que abre el zoom para poder invitar a todos después lo seguimos pero mira a grandes rasgos te diría que yo haría una nueva evaluación de las causas y haría una nueva evaluación de por qué sigue con los síntomas y si replantearía el tratamiento de acuerdo a eso porque en sí me parece que es mucho tiempo fíjate también esto que yo te decía de que estos últimos estudios nos asocian a cambio de la personalidad a déficit de atención por hiperactividad si tiene alguno de esos síntomas después cuando te paso mi teléfono me contacta y lo vemos como lo podemos replantear yo en este caso lo estudiaría un poquito más profundo si solo logro control con monte lucas y me está faltando como dice el monte lucas en realidad nunca va solo siempre estar en un estalón asociado no sea solito dentro de las guías GINA y GEMA no aclaré esto sí que aclaré que los esquemas que yo ponía de GEMA pero toda la información saqué de GINA y de 2020 2021 la última actualización y de GEMA que son la GEMA es la europea niña es la norteamericana un poco de la unión de las dos y todavía lavar el peluche y ponerlo en el freezer pobre peluche nunca sintió ponerlo en el freezer porque en realidad lo que a nosotros nos produce la alergia son proteínas del cuerpo del ácaro entonces lo podemos matar de frío pero nunca lavar de naturalizar a la proteína en realidad lavar el peluche también sirve pero como la almohada esto es muy triste por la historia de los peluches pero como la almohada no más de un año no sé si se ve la manito ahí no más de un año porque por más que yo lo lave dos veces a la semana o una vez a la semana como es lo recomendado se ha visto que al año de tratamiento ya el lavado la carga del cuerpo de ácaro que hay ya es lo suficiente para despertar el tiempo perfecto no sé si hay alguna otra pregunta del público y bueno yo una de las últimas haciendo repaso del escalón ese que me encantó el escalón y la presentación como lo explicaste que es muy claro acá en catamarca ¿cuánto llegas a usar mucho la inmunoterapia digamos el tema de indicarle a los pacientes llegar al máximo digamos que no respondan no respondan y indicar tratamientos inmunológicos es muy frecuente o casi mira yo la inmunoterapia uso en el dos ramas en la rama europea y la rama norteamericana ¿sí? yo me guío más por la norteamericana yo encuentro sensibilización una sensibilización que sea asociada a la anamnesis del paciente o sea que me diga por ejemplo tiene todo la me dice me pasa más a la mañana me pica mucho los ojos me pico más más florido a la mañana temprano o a la tarde o a la noche eso es muy de polen ¿sí? entonces y a mí me da sensibilización a árboles entonces yo sí inicio la inmunoterapia te lo recomiendo a la vez de la medicación durante el primer ciclo de tres meses ¿por qué? porque la inmunoterapia no es antiinflamatoria sino que es vista que se inflama entonces esperate esperate ya ¿ahí mi amor? perdón me quiero olvidarla no me lo hice yo lo hice yo lo hice para mamá sí sí no hay problema el tema está papá el tema es que bueno vamos haciendo vamos desinflamando con la medicación y vamos apoyando la inmunoterapia mientras tanto hasta que se llegue a lograr la tolerancia de la diapositiva yo no he tenido pacientes que me haya requerido biológicos aún no porque la verdad que llegar a un biológico es con muy mal control del paciente eso ya es una cuestión fenotípica que me están infiltrando perfecto la última en el caso que se tenga en el caso que se tenga que indicar la inmunoterapia ¿por cuánto tiempo se usa eso? digamos seis meses un año la inmunoterapia el esquema que yo uso es de tres a cinco años esa diferencia si llega a la desensibilización tenemos que llegar a los seis meses ahí evaluamos la respuesta a tratamiento y tu pregunta era ¿a cuántos? yo a la mayoría de los pacientes sensibilizados de inicio de inmunoterapia por suerte tenemos muy buena evolución logramos control de los síntomas lo que yo quiero llegar no se cura la alergia no se cura decirle al paciente yo te voy a curar con inmunoterapia no y bien muchos pacientes perciben eso como doctora yo estoy curado usted no está curado yo le digo eso estoy hablando a Bada es una enfermedad crónica que vos le das calidad de vida digamos exactamente yo hago bajar los escalones prácticamente ni siquiera necesitar el salud eso es lo que queremos llegar tenemos tres tipos de respuesta en inmunoterapia la total que es la que buscamos que es el 80% de los pacientes que es que prácticamente no requieren o sea que estamos en un asma leve no tenemos nada de síntomas ellos hasta te diría que una vez al año como mucho después tenemos la parcial que es que el paciente me diga mire doctora yo casi no tengo nada de sí pero todos los días me pica un poquito la nariz a la mañana yo retestifico a los seis meses para ver si tiene nuevos alergenos hoy si es la misma prueba es una respuesta parcial y yo digo al paciente bueno usted respondió hasta acá quiere seguir con inmunoterapia o no porque por ahí dice bueno a mí no me sirve que me siga picando a la nariz prefiero hacer el tratamiento farmacológico y el tratamiento farmacológico lo hacemos en ciclos de acuerdo a cuánto nos permite el paciente subir y bajar estos escalones y ahí nos apoyamos mucho en lo que es el control ambiental siempre necesitamos un tipo de control ambiental medicamentos de inmunoterapia pero aquellos que no quieren nos sumamos más a los otros y después que no tenga respuesta que es el 10% pero te estoy hablando de inmunoterapia subcutánea es la que nosotros en Argentina más usamos es la que el doctor que siempre tiene un nombre extraño que siempre nos da las clases de inmunoterapia es lo que más se recomienda pero en Argentina en España están usando mucho la sublingual pero nosotros acá tenemos mucha falta de tratamiento en lo que es policentilizado a lo que tiene más de una de alergén más de una familia de alergén las familias son hongos ácaros epitelios y pólenes si tiene más de una familia tiene más chances de fallar que es un 30% y es más más cara entonces por ahí nos inclinamos por lo menos acá ahora con lo que tenemos un poco más a la subcutánea pero no quiere decir que la sublingual no sirva yo tengo pacientes con sublinguales que son las que son póbicos a la aguja o aquellos papás que no quieren pintar al niño y que andan muy bien y que hemos terminado la inmunoterapia y continúan bien lo que pasa es que a veces dura más la otra pero eso también depende de la rejita de las ramas que sigan y en el caso de lo agudo en un paciente que llega a emergencia veía que decías que la teofilina que en la época de residencia que yo sé clínica se usaba eso ya se dejó de usar es como antaño digamos y lo que pasa es que la teofilina es muy buena pero tiene muy muy pequeña ventana terapéutica o sea si llegan a apartar un poquito ya pasa a ser unas reacciones adversas severas entonces por eso se dejó de usar es más o menos en otros términos lo que hablamos de la disenidamina porque la disenidamina no es que sea riesgoso de vida si es menores de dos años ojo o sea pues hay que tener cuidado porque uno piensa que es algo enojo y no inclusive que me puede llegar a hacer una convulsión en mí pero no es ese digamos el extremo pero es lo que decimos ya tenemos cosas nuevas ¿por qué te vas a arriesgar? tal cual tal cual bueno ¿alguien más si quiere hacer alguna consulta escribir en el chat? hola este buenas noches buenas noches ¿cómo le va? ¿qué tal doctora? muchas gracias la quiero felicitar por su exposición bueno yo soy cirujano del interior de Belén este hace mucho que no tocaba el tema este de asma yo lo que le quiero preguntar es ¿qué recomendaciones tomaríamos o qué recaudo deberíamos tomar en un pre quirúrgico de un paciente asmático en alguien que va a una anestesia general? perfecto buenísima la pregunta en realidad siempre recomendamos que los pacientes miren yo les recomiendo que a todos los pacientes que tengan acceso puedan hacer la espirometría porque en la espirometría vemos la variabilidad que tiene si el paciente es hiper reactivo o no y cómo me puede reaccionar no sólo digamos ante la intubación sino también si me llega a hacer alguna reacción a medicamentos que las más frecuentes de las reacciones a drogas son anestéticos generales entonces ver también esta vía aérea cómo va a responder si no se tiene acceso a espirometría en el interior sobre todo el tema que podemos hacer si el paciente tiene buen control de su asma si viene bien y hace la medicación como corresponde en realidad tendría que ser como un paciente normal no tiene que haber diferencia tener en cuenta la hiper reactividad del paciente pero si él viene con buen control no pero si no sabemos dudamos podríamos hacer lo que es como si fuera que nos vamos a hacer ejercicio previo podríamos hacer el salbutamol inhalado y asociarlo un budezón inhalado para que nos sume la acción más prolongada porque si es una cirugía prolongada o si se va a prolongar la cirugía ya no lo vamos a hacer inhalado pero podríamos hacer otra cosa que no les dije pero que también es de mucho uso es el tema de las nebulizaciones las nebulizaciones ya no las estamos usando también porque justamente como tenemos dispositivos como las aerocámaras que con buenas técnicas se puede llegar mejor por varias cosas si lo usamos en nebulización con solución fisiológica se ha visto que pueden tener muchas relaciones de rebote aumentar la secreción siempre si se hace nebulización tiene que ser con agua destilada porque si no se tiene acceso a otro dispositivo la vamos a utilizar el tema de las nebulizaciones cuando nebulizamos desalutamos muchas reacciones adversas de temblor fino y palpitaciones digo que yo soy asmática tengo buen control pero yo he sufrido esa reacción adversa y es espantosa hace que los pacientes no quieran utilizar la nebulización porque es terrible de las palpitaciones el dolor de cuello la cefalea que puede producir y el temblor hasta que se pasa es muy feo así que y el tema con lo que es budetonide que a veces nos vamos a dosis superiores y si el paciente lo toma como un tratamiento crónico ojo que lo que es glucocorticoide ha dado altas dosis o nebulizado y puede tener impacto a nivel sistémico o sea que a la larga podemos tener reacciones adversas no así si las hacemos inhaladas con técnica correcta o con aerocámara tenemos menos absorción crónica hola Mercedes ¿cómo estás? ahora ya estoy bajo techo así que no podés escuchar tremendo estuve siguiendo toda la clase hermoso muchísimas gracias por estar yo antes de irnos quiero hacer una reflexión estamos en unos días muy complicados los médicos esto es personal no es de colegio médico esto es mío Pablo Marín me hago cargo yo tenemos que estar unidos muy unidos y creer mucho en nosotros y ahora si institucional como institución vamos a sacar las cosas que tengamos que sacar en tiempo y forma y como tiene que ser nuestra reflexión del tiempo que estamos viviendo estas cosas hay que tomarlas con calma no hay que ser arrebatados en las reflexiones así que yo espero que nos mantengamos todos juntos peleemos esto cuerpo a cuerpo con lo que nos venga en los próximos días y como institución vamos a estar siempre al lado de los colegas como siempre nada más eso quería decir en un día como hoy que terminamos la semana súper triste súper triste así que bueno el colegio va a estar está Leticia está Oscar todos pensamos lo mismo el tema que hay que tomar las cosas con muchísima calma para no equivocar buen viernes para todos muchísimas gracias Mercedes ha sido genial que viene Leti que viene que pregunta con este día que tuve este mire no quiero equivocarme porque tuve un día muy complicado con el celular configurado y todo y mi celular es mi agenda es todo creo no equivocarme que es neumonía intrahospitalaria con la doctora Carrizo el próximo viernes así que bueno le agradezco un montón a Mercedes la participación hermosa la charla aprendimos un montón esta noche la verdad que muy útil y muy práctica y bueno decirle buena noche a todos siempre los Zoom trae inconvenientes pero bueno siempre tratando de ponerle la mejor onda para que todo salga bien corriste Leti corriste como loca por toda hice un rally un rally más o menos inter-loud pasen la línea nos vemos muchísimas gracias nos vemos en el chat les dejo mi celular para lo que necesiten a los colegas que están lejos perfecto acá estamos como este este es mi personal así que eso lo comparto para lo que necesiten y como dice el doc que tenemos siempre unidos así es que nos apoyemos entre todos buen fin de semana y gracias Mer y va a quedar también a disposición este el powerpoint de la doctora que muy amablemente comparte con todos así que bueno agradecerle y que pasen un buen fin de semana a todos excelente llueven excelente la charla y bueno besos a todos chao chao